¡Hiiii! Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy con toda Alice. Hoy vamos a hacer un, no sé cómo se dice challenge en español, pero un reto, un reto. Y es como vamos a decir preguntas y luego quien sea la respuesta nos tenemos que tirar a harina. Y bueno, ya tengo las respuestas listas y todas estas preguntas están en español. Entonces deja, empiezo. Ya vamos a empezar. Ok, la primera pregunta es... Pero, pero, pero... Ya se lo voy a mover. Ok, la primera pregunta es... ¿Quién conoce a más gente? ¿Quién? ¡No! ¡Tú! 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 ¡F!" no, no jueguen así, se van a ahogar entonces yo sé que va a ser la respuesta, ¿quién es más gritona? ¿quién gasta más dinero? voy a seguir porque estoy grabando ¿quién es más buena gente? ¿quién es más llorona? ¿quién va a tener hijos primero? a mí yo pienso que la vales ¿a quién arrestarían primero? a nadie ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿A qué sí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ok. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién es más tontita? ¡Las dos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay! ¡Ay, no! Ok. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ok. ¡Because! ¡Because! ¡Y! Ok. ¡Ay, ay! Ok. ¿Quién es más culpable en matar a alguien? ¿Cómo? ¿Quién mataría a alguien? No, yo no mataría. Bueno. ¿Quién es más pelionera? ¡Siempre me pegan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta siempre me tira al suelo! Ok. ¡Ja, ja, ja! ¿A quién le mamás mejor en la escuela? ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Oh! ¡Ni puedo ver nada! ¡Ladas! ¡Las! Has de bien feo la nariz. ¡Ja, ja, ja! ¡Que le ríen feo! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Miren! ¡Lo has visto! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. La cosa se me chew a mi boca. Ok. ¿Quién se saldría de la escuela? Nona. ¿Yo pensé? Ok, no, yo no. No, no. Las dos? No sé. Las dos? Creo que nadie. Creo que nadie. Las dos? Ah, ok. Unas de cosas raras en el público. Ninguna con cosas. Somos normales. Ok. ¿Quién le rompería el corazón a alguien? ¿Quién le rompería el corazón a alguien? Mira, Alice, te puedo... ¡Tú también! ¿A que sí? Mira, mira cómo se vea. Si ya lo quebraron. Ya menos se va a acabar. Ok. ¿Quién cancelaría planes al último minuto? Nona. 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 N Ya ni puedo ver nada, nomás ve puro blanco. Ok, bye. ¿Quién es más berrinchuda? Nona. Ay, ingráfica. No, hombre, se va a notar a Nona, ¿eh? ¿Quién duerme más? Nona. No, 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 no. No, 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 no ¿Quién quiere más a la otra persona? Ok, ya terminamos con el video, me esquipé unas porque es mucho para hacer esto, ya me ahogué como bastantes veces, pero gracias por mirar, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal!